hola bienvenidos a mi canal soy daniel verdín vidente de nacimiento y tarotista profesional como todos los días decirles gracias por el seguimiento al canal por estar ahí por todas esas personas que siguen suscribiendo los que los que comparten a la ley y a todas esas personas que concretan una consulta en privado conmigo a todas esas personas que me escriben y me hablan me comentan debajo de los vídeos darles por todas esas cosas bonitas y positivas darle de verdad de corazón las gracias gracias por vuestro apoyo y por ese seguimiento diario que ustedes tienen espero de todo corazón que sus vidas estén cambiando y mejorando esa es la idea y en la filosofía de mi trabajo o sea no es un trabajo en vacío como digo yo sino un trabajo con un fin vales a un trabajo con un fin que al final resuelve nos quitan dudas y nos cambian nuestra energía en nuestra vibración porque a veces lo pasamos realmente mal en el amor es bastante complicado cuando nos falta la persona amada o la persona que hemos querido toda la vida y de repente vemos que se nos desvanece en el tiempo no que se pierde y todo se va al traste vale es algo muy difícil y tenemos que ver y darle la solución y la viabilidad como siempre les digo la filosofía mía no solo es decirle lo que va a suceder lo que yo veo tanto por evidencia o por tarot sino también darle la solución buscar la vía para sacar sacar las personas de sus problemas de sus dificultades diarias que son a veces muchas por eso lo importante la parte de ustedes que ustedes estén bien que estén en positivo que estén vibrando de buena manera porque eso va a ayudar a que yo penetre mejor en su en su con su con su con la energía que yo les pueda dar pueda mejorar fácilmente la situación vale por eso la importancia de que ustedes estén realmente bien porque si estamos hundidos estamos deprimidos si estamos al límite va a ser que tranquen todos los caminos y no sólo afecta el amor sino todo todo lo demás por eso de importancia de estar bien con si consigo mismo o sea tenemos que intentar estar en positivo acciones positivas estar en alegría dejar que todo fluya confiar y tener mucha fe aquí en este altar de hoy que está trabajadísimo intente pedir una petición a los elefantes a los budas para que les ayude en vuestro camino vale yo les mando toda mi energía positiva bueno como siempre les tengo que pedir que para que este canal siga hacia adelante es muy importante que ustedes se suscriban vale para yo seguir haciendo los interactivos gratuitos y de una forma en twitter también es importante que le den a like que compartan el vídeo y que si quieren le den a la campanita y notifiquense para que les lleguen los vídeos directamente y escriban debajo todos los comentarios que ustedes quieran pues preguntas cualquier cosa sugerencia o si les gusta el vídeo no o sea ustedes escriban lo que ustedes siempre un respeto y la educación por la comunidad para tener en cuenta todo eso bueno aquí como siempre tenemos los tres elefantes gris plata azul y negro varios modos al tarot vamos a utilizar la evidencia vamos a utilizar el tarot del paraíso que es un tarot muy espiritual y que viene con frases muy sabias para ver qué nos dice vamos a empezar con el elefante azul en el día de hoy la pregunta de hoy es la siguiente porque mi pareja actúa así cambiará porque mi pareja actúa así cambiará eso es una es una pregunta es una situación que mucha gente pasa que vemos de repente que nuestra pareja está bien pero de repente da un giro de 180 grados y parecemos que estamos con otra persona que pasa ahí que está pasando va a mejorar esto va a ser igual entonces eso nos va llevando a una angustia total y permanente vale y eso es lo que tenemos que tener cuidado vamos a mirar un poco el elefante azul a ver qué nos quiere decir en qué punto real está realmente la situación en este momento porque mi pareja actúa así cambiará bueno vamos centro derecha izquierda y aquí vamos con en este caso con en este caso con la izquierda a ver qué nos depara en el elefante azul que nos quiere decir vale y en qué punto realmente está en esta situación porque mi pareja actúa así cambiará mejorará habrá situaciones algo que es lo que está pasando bueno lo primero de todo que yo puedo percibir aquí lo que me sale por todos lados lo que puedo destacar totalmente en estos momentos yo veo varias cosas bueno por un lado veo que hay a una persona directamente que está influyendo hay alguien que está influyendo en él le está haciendo un lavado de cerebro le está manipulando le está influyendo él es una persona con mucha facilidad de manipular y aquí noto que está diferente todo esto lo ha cambiado aparte que lleva un tiempo un año o algo más que veo que él ha ido a menos se ha ido agobiando un poco la monotonía y la rutina también eso ha creado un poco de de digamos de media en la relación y esto ha ido creando progresivamente una situación que no es buena aquí veo que está todo como muy alterado como muy en tensión esto es un poco lo que se aprecia aquí y digamos la situación no ha sido del todo fácil vale aquí se ve lo que el cambio digamos el cambio repentino es primero del estado hay una parte anímica que ha cambiado mucho que no está bien porque yo no les voy a decir que él está bien anímicamente por su situación profesional o personal digamos está una una actitud que no está bien porque ahí se decanta que su situación no es buena y noto como que hay un cierto sufrimiento una cierta inestabilidad pero a la vez veo una persona directamente que influye que es un poco quien le lava el cerebro que le hace pensar diferente el que está metiendo habla hablando claro leña al fuego a la relación está interfiriendo entre las dos personas y esto está creando una situación que no es buena que no es positiva entonces aquí se ve que todo esto por eso se está como alterando y van un poco las cosas al límite vale aquí se ve que esto está de pronto a la pregunta de hoy porque actúas tú así cambiará a ver esto va a cambiar por supuesto que esto va a cambiar y va a mejorar y lo tengo claro pero todavía va a haber un tiempo que él va a estar de esta manera les digo para que tengan un poco de tolerancia y paciencia porque todavía esto va a estar un poco en esa línea no va a estar un poco en esa en esa actitud o en esa forma que nos agobiará hay momentos que nos pondremos mal lo pasaremos mal porque aquí se ve que no es fácil no es fácil la situación como yo la puedo apreciar aquí y nos lleva un poco a eso a la angustia la inestabilidad entonces es un poco la inseguridad y las dudas que nos pegan no cómo está la relación en sí en el caso porque actúa así ya les digo actúa así de la porque actúa porque actúa así cambiará que la pregunta de hoy el tema del siguiente lo primero que yo puedo detectar aquí es por parte biológica porque está en un estado anímico bajo por sus cosas profesionales personales llámala como quiera todo esto está interfiriendo claramente y está llevando unas cosas al borde está creando una situación que no es buena que no es positiva y a la vez está creando una grandísima inestabilidad después veo también a veces hay idas y venidas se intenta introducir en sí mismo quiere estar como en soledad está un poco irritado la actitud verbal no es la que él era ya está más agresivo de lo normal y noto como que quiere como llevar las cosas un poco al borde al límite la ruptura no sea esto es un poco lo que ustedes están viviendo esa actitud a ver es influenciada también por alguien que interfiere entre las dos partes vale aquí se ve claramente y esto está llevando un poco las cosas al límite cambiará si cambiará vale aquí veo cambio de dos formas aquí de un tiempo todavía prudente que va a estar de esa manera y después ya todo como que hay algo que se habla se comunica y esto hace que haya una mejoría importante pero si es verdad que está en una actitud difícil no es fácil y esto crea no divirtúa un poco y nos crea pues una situación que no es nada fácil para nadie no es un poco lo que ustedes están comentando entonces hay una tensión todo el tiempo y es lo que nos crea esa inestabilidad y esa situación que estamos valorando ahora mismo el problema radica en su situación monotonía rutina y la influencia y esa depresión que hay cambiará totalmente que sí vale y entonces esto es en relación a lo que es el elefante azul vamos ahora con el tarot del paraíso a ver qué nos trae que nos quiere decir a ver qué nos quiere decir el vamos a mirar a ver qué nos dice vamos con en este caso vamos a elegir la carta del tarot del paraíso que nos trae me siento bien y feliz me siento bien y feliz en relación digamos aunque él esté en un momento difícil en un momento brusco agresivo con problemas internos realmente importantes porque una persona que ahora mismo está mal están bastante afectadas me siento bien y feliz aquí hay cosas que están trascendiendo y que están siendo malas que están siendo bastante inestables pero aquí se ve que como que esto cuando llega el momento todo esto hablan de que esto sigue hacia adelante y esto tiende a mejorar me siento bien y feliz esto es algo relacionado con el elefante de color azul de todas formas vamos con el elefante negro todas las personas que quieran conmigo una consulta en privado porque no porque no esto son lecturas generalizadas que no que los problemas son mayores que son otros otros complejos otras situaciones no duden en consultarlas conmigo en privado ahí sale whatsapp para cualquier lado del mundo y el teléfono fijo para nivel nacional vamos a mirarlo con lupa todo con una lectura con una vida de experiencia y después vemos que podemos hacer sí que sea un trabajo un ritual hay que trabajarlo a nivel espiritual hay que hacerle algo para ayudar a todo esto los dos de la mano tenemos que sacarlos del problema de solucionar las cosas entonces la línea seguiré no solo de la información sino ayudarle a que salgan del problema que el amor el problema no solo es amor sino hay más cosas por medio y eso es lo que tenemos que ver por eso en una lectura en privado va a ayudar mucho más vale ahí sale whatsapp para concertar citas directamente conmigo en privado vamos con el elefante de color negro la pregunta por qué actúa así por qué actúa mi pareja así cambiará cambiará o no cambiará vamos a mirar eso a ver qué nos dice vamos a mirar el elefante negro vamos a mirar el elefante negro vamos con centro a ver qué nos dice en qué punto realmente está la situación qué nos quiere decir por qué actúa de esa manera por qué actúa así bueno aunque esto es muy contradictorio lo que les voy a decir aunque sé que hay un amor muy importante entre las dos personas no es lo típico yo siento que aquí hay una conexión muy fuerte pero muy fuerte yo siento que aquí desde el primer día desde el primer momento es como si se conocían de toda la vida hay una conexión muy sincera muy fuerte hay una atracción sexual hay una pasión hay todo eso pero aparte de todo eso hay un amor muy importante hay un amor súper conectado súper sincero no es lo típico yo diría que aquí hay algo más yo siento que aquí hay una conexión muy fuerte y muy importante el tema está que sí que todo esto nos crea una ahora mismo es como si hubiera dado un cambio es cierto que esta persona tiene muchos temores muchos miedos al compromiso avanzar él quiere como acomodarse en el punto que está ahora mismo de pronto y como que no quiere avanzar pero es un tema inconsciente es como es como quiero pero no quiero pero sí pero no y está en esa indecisión y en esa en esa actitud en esos miedos porque yo percibo aquí que hay ahora mismo primero hay una grandísima inseguridad por parte de él aquí hay arrastres del pasado que lo pasó bastante mal y veo una persona que sufrió aquí veo que todo esto le inestabilizó bastante y le llevó un poco al límite vale o sea que aquí hay como una cantidad de cosas que le están afectando entonces desde el momento que le hablamos de algo de compromiso o le tocamos temas relacionados con la pareja convivencia o lo que ustedes hayan podido hablar o él incluso hay momentos que ve que todo va muy bien y eso hasta le asusta vale le asusta de cierta manera y ahí donde él como digo yo se le enciende la bombilla se entiende se intenta evadir se intenta ir por las ramas se distancia deja de hablar deja de comunicarse actúa de diferente manera es como si se transformara vale es una persona que de una manera u otra es como si se transformara como si hubiera una mano que lo guiara y le dijera no dile esto dile lo otro o sea parece un muñeco hablando claro un muñeco que habla por otra persona entonces eso los tiene un poco desconcertado porque no sabemos qué esperar qué va a pasar qué es la qué es lo que qué es lo que qué es lo que qué es lo que le pasa y por qué actúa de esa manera ya yo les avanzo y les digo claramente la situación que yo percibo y que yo siento va muy relacionado a eso al miedo al gran compromiso al dar un paso más él está muy cómodo como está está como en sus cosas en sus proyectos en su situación y como que todo esto como que él le limita y le crea una cierta preocupación o una cierta inestabilidad y esto es algo que quiero que tengan muy en cuenta vale el punto está ahí entonces eso de una manera u otra está interfiriendo y está creando una situación que no es agradable que no es buena vale y quiero dejarlo muy en cuenta ahora mismo pero si me hablan si siento de una manera realmente clara importante que aquí se ve que sí que hay que hay un sentimiento muy fuerte hay una conexión yo no veo que haya ruptura para nada la pregunta por qué actúa así por lo que le estoy diciendo por lo que el tema de compromiso al tema de avanzar o a veces tiene miedo a que esto no vaya bien a que haya un rechazo a que haya una ruptura todo eso le preocupa y entonces se transforma y es otra persona la pregunta cambiará cambiará esta persona yo le digo totalmente que sí yo veo un cambio total y rotundo o sea que el cambio lo veo o sea que no se preocupen por eso porque aquí se ve claramente que si veo situación clara de cambio o sea que si habrá habrá una mejoría y habrá una situación que al final todo esto va a crear esa estabilidad y ese cambio a nivel general o sea por ahí no tengan miedo ni inseguridades porque todo esto realmente va a ir bien vale va a ir realmente bien y esto quiero que lo tengan muy muy en cuenta o sea aquí lo que procede y lo que sale yo siento que es totalmente muy positivo o sea que en el caso de elefante negro si hay cambio vamos ahora con la carta del tarot del paraíso a ver qué nos dice que nos depara a ver en qué punto realmente está ahora mismo vamos a mirar lo que es la pregunta del tarot del paraíso al elefante negro la vida es una serie de elecciones elige el amor o sea la vida es una serie de elecciones elige el amor aquí se ve el horizonte se ve en tu corazón en el fondo en las nubes la vida es una serie de elecciones elige el amor es algo que está conectado que es realmente muy importante para nosotros y esto es lo que nos quiere transmitir y lo que nos quieren decir vale la vida es una serie de elecciones elige el amor vamos ahora con el último de la fila de ahora vamos con el elefante gris plata vale a este punto como siempre pedirles que nos ayude que se suscriban para que el canal siga creciendo de una forma gratuita y altruista compartan el vídeo denle a like y también intenten digamos si quieren que los vídeos lleguen directamente denle a la campanita y notifíquense escriban debajo los vídeos cualquier pregunta todas las preguntas yo las leo a diario sugerencias cualquier cosa escriban debajo del canal que más las personas que no se identifiquen que quieren una lectura en privado conmigo de evidencia de tarot trabajo ritual cualquier cosa concerten la cita por el whatsapp que se le dé un vídeo ahí pueden concertar la cita y el teléfono fijo que es para nivel nacional vale eso es un poco lo que les quiero decir porque no solo que yo les informe sino también que les pueda asesorar y ayudar a salir del problema vamos ahora con el elefante gris plata la pregunta ¿por qué mi pareja actúa así? ¿cambiará? ¿por qué mi pareja actúa así? ¿cambiará? es la pregunta de hoy y ahora vamos con derecha vamos con derecha en relación al elefante gris plata a ver qué nos quiere decir qué nos quiere transmitir en qué punto está realmente ahora mismo la situación bueno en este caso lo que sale lo que puedo percibir lo que puedo sentir ahora mismo en el aspecto general varias cosas lo primero que yo siento y un poco aquí me marca vale es lo siguiente últimamente a ver hay alguien que está vinculado al pasado aquí veo como que hay una vinculación del pasado o que se comunica con el pasado aunque no hay absolutamente nada sentimentalmente hablando pero si hablamos que es alguien que a veces interfiere en la relación o influye de cierta manera vale esto es algo que yo yo canto claramente que es lo que está sucediendo también veo que últimamente está también como más como más agobiado en sí lo veo con preocupaciones lo veo como más alterado de lo normal ha tenido problemas uno detrás del otro y estos problemas un poco también se han mezclado con esta situación en caso a ver si es verdad que esto está un poco al límite está bastante complejo bastante noto que está muy alterado últimamente y lleva un tiempo que sigue así que no termina de sanar o de mejorar está a veces como buscando que haya o una ruptura o una situación límite pero si hay una gran complejidad la situación no es buena porque no es buena por lo que se puede apreciar aquí y noto que hay una gran tensión por lo cual esto poco a poco ha ido creando mella y llevando un poco las cosas al límite y esto es algo que quiero que entiendan en el punto real cómo está realmente la situación ahora mismo bueno lo que les quiero decir lo que yo sé y lo que percibo es lo siguiente aquí me salen varias cosas por un lado los que les comentaba aquí veo muy marcado como que hay una situación que poco a poco se va a ir aclarando porque aquí hay cosas que se van a ir viendo y se van a ir aclarando y al final todo esto va a traer un gran cambio una gran mejoría y una gran estabilidad si es cierto que está todo muy alterado y muy afectado que es un poco lo que ustedes me están preguntando por eso está todo muy muy mal en sí aquí yo veo que va a llegar una persona del entorno de ustedes y esa persona va a ser como un apoyo como un guía y va a crear que esto se vuelva como a establecer a unir de una manera importante porque aquí el problema es que hay como varias a ver cómo les explico es como si hubieran varias cosas a la vez que estuvieran realmente influyendo de una manera importante y eso es el caos que hay en estos momentos y esa es la inestabilidad y lo que está sucediendo ahora mismo ese es el gran dilema y la situación que les quiero decir en el punto real cómo está realmente la situación y esto quiero que lo tengan muy en cuenta y muy claro ahora mismo a nivel general por lo cual yo siento que sí yo siento que aquí las cosas tienden a cambiar ¿vale? porque sí veo que van a haber unos cambios y veo que van a haber unas situaciones nuevas la pregunta ¿por qué actúa de esa manera? ¿por qué está actuando así? ¿cambiará? él está actuando por lo que les digo por la influencia y porque él está mal por sus situaciones personales o profesionales pero también les digo el tema del cambio se va a dar pero va a tardar en este caso no va a ser algo rápido digo bueno va a cambiar en un mes va a haber una mejoría ya todo se va se va a solucionar va a haber un cambio pero todavía está todo como muy como muy en el aire está todo como muy alterado muy afectado pero sí me hablan que va a haber un cambio y lo veo aquí bastante marcado para que todo esto vuelva a surgir y todo se vuelva a establecer pero el cambio tengo la seguridad total que sí se va a dar pero tarda ¿vale? entonces esto es un poco lo que les digo de todas formas les vuelvo a repetir si alguien se queda con las dudas quiere saber más o quiere tal ya sabe en el whatsapp que sale en el vídeo concertar cita directamente conmigo y lo vemos de arriba abajo como digo yo lo desnudamos todo y vemos lo que hay lo que podemos hacer cómo qué pasos dar sin problema ¿vale? pero es verdad que está todo afectado y está todo realmente alterado esto es lo que yo siento que debemos hacer es verdad que no es fácil ¿vale? como está la situación vamos ahora con el tarot del paraíso a verla a ver lo que me dice bueno vamos con el tarot del paraíso elegimos las frases estoy aquí para ayudarte ¿vale? aunque ahora mismo esté todo revuelto esté todo mal no esté como digo yo la cabeza no lo tiene loca estoy aquí para ayudarte más claro imposible aquí veo una situación donde todo esto tiende a mejorar y tiende a cambiar estoy aquí para ayudarte y es algo que quiero que tengan muy en cuenta aquí por ejemplo yo siento yo siento que sí que es una persona que cuando llega el momento todo se va a establecer todo va a mejorar y aquí se ve en son de paz se ve mirando el horizonte se ve en la cúspide se ve mejorando se ve cambiando mejorando sus cosas también personales y profesionales estoy aquí para ayudarte ¿vale? esto en relación al elefante gris plata y esto va a traer cosas realmente muy positivas bueno bueno hasta aquí el día el vídeo de hoy espero que les ayude espero de verdad de todo corazón que esto de verdad les dé una gran estabilidad un gran cambio yo les digo siempre yo todo esto lo hago con mucho corazón llevo un trabajo tanto antes como después entonces hay que trabajarlo unas horas antes un día antes después hay que hay que centrarse bien a la pregunta hay que conectar bien con lo que vamos a mirar yo intento darlo todo en cada vídeo y les digo una cosa la idea es que esto les ayude ¿vale? y les aclare las ideas que es poco lo único que les digo es que conserten conmigo una cita en privado en el whatsapp que sale que sale que salen los vídeos y o el teléfono fijo que se llaman de España decirles también que de la mano podemos solucionar las cosas a veces no es solo la información si no hay algo más y tenemos que ver qué está pasando para cambiar la situación por eso es importante que se pongan en contacto conmigo para hacer una cita en privado solo conmigo solo atiendo yo aquí no atiende más nadie tengo mis colaboradores que me ayudan a hacer la agenda de la semana bueno eso por ahí yo espero de verdad que les ayude que tengan hoy un buen día y sinceramente les mando un fuerte beso un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo un fuerte beso un fuerte beso